hola chicas bienvenidas gracias por acompañarme una vez más aquí en un videíto nuevo aquí para ustedes en esta ocasión les traigo unas uñas muy sutiles y muy elegantes para este tipo de temporada o también las pueden usar como para este tipo que ya viene que es navidad que ya más o menos no tarda mucho para llegar ya faltan unos cuantos meses y por lo pueden usar para eso o para una fiesta de noche en esta ocasión vamos a utilizar el color burgundy y de esta colección no de fantasíneos y lo vamos a estar aplicando del área de peralte hacia el área de punta vamos a estar haciendo la extensión vamos a estar formando lo que es una base o la uña la vamos a estar formando con de este mismo color hasta el área de cutícula hacia punta pero más adelante vamos a estar colocando otros acrílicos en colores plata y en color rojito eso es para hacer un tipo de difuminado entre estos colores pero en diferentes posiciones para que ustedes tengan una mejor cita idea de cómo hacer o cómo decorar o combinar algunos colores que tengamos nosotros mismos en nuestro saloncito o nuestro espacio de uñas y bueno aquí estamos aplicando la segunda perla que la estoy poniendo en el área de peralte o en las anclas de tensión esta me la llevo de lado a lado y la difuminé como pudieron ver hacia punta y aquí por último vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula recuerden que esta perla es un poco más húmeda no tan húmeda pero si es un poquito más húmeda y ayúdense volteando el dedo hacia la mesita para que no les corra el acrílico hacia piel sino que también o sea que les corra más bien hacia punta para no tener el desprendimiento prematuro en nuestras uñas acrílicas aquí en la uña de en este dedo no sé cuál dedo sea porque como le quito los dedos a la manita pues lo voy haciendo chicas pero bueno este dedo lo vamos a estar haciendo en técnica de reversa le vamos a estar haciendo la técnica de reversa y lo vamos a estar o sea vamos a estar tratando de formar la técnica de reversa lo más mejorcito porque se puede a lo más redondito aquí como les digo pues está un poquito más perdón un poquito más húmedo lo que es el acrílico puesto que aquí donde vivimos está haciendo un poco ya más de frío y ustedes saben que cuando está haciendo frío el acrílico tiende a no secar más o sea seca más lento se escurre más que cuando está haciendo este calorcito que está templado lo que es tu espacio de uñas y pues yo por eso estuve batallando un poquito aquí con la técnica de reversa pero como pueden ver este podría la formé aquí ya solamente hice un cambio de luces chica porque dije se va a ver muy brilloso pero no la verdad se ve bien el vídeo se aprecia bien y aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar el color burgundy de la marca de fantasinos perdón en el área de cuti en el área de sonrisa y lo vamos a estar llevando muy bien hasta las anclas de tensión fíjense muy bien que les queden a la misma a la misma altura las anclas de tensión que no les quede una más arriba que la otra y también al momento de ir aplanando las que les quede lo más finitos que se puedan que no les quede muy gruesa porque después la uña se les va a quedar ancha y va a ser muy difícil que ustedes la pueden retirar o sea que la puedan adelgazar de ese de esa parte porque ya una vez que la uña toma la forma en esa parte de las anclas de tensión en uñas esculturales ya es muy difícil que ustedes le puedan quitar lo que es el grosor o la deforman o le quitan color o una de las dos de las dos cosas va a pasar pero no les va a quedar ya bien entonces hay que fijarnos muy bien las anclas de tensión recuerden que siempre deben de ir a la misma altura deben de ponerle un soporte un poquito mejorcito para que no se les vaya pues ya a quebrar de esa parte aquí es como les digo aquí estamos aplicando lo que es el color plata esta es de la colección de Christmas de Fantasy Neos por si ustedes llegan a querer saber qué colores es de Fantasy Neos de la colección Christmas vamos a estar utilizando también un rojito que esta es de la de la marca Organic Neos y es el color Scorpion de la colección Zodiac así que ustedes vayan agarrando los datos siempre les digo chicas si ustedes no se quedan a ver el todo el vídeo desde principio a fin en los comentarios me están preguntando las preguntas me están aquí a lo largo del vídeo les doy las respuestas pero si no se quedan ustedes no las oyen y ahí me están preguntando chicas así que las las invito a que se queden a ver todo el vídeo para que ustedes vayan tomando nota de lo que yo les voy diciendo aquí son algunos tips o algunas cositas que ustedes quieren saber como por decir el pincel que estamos utilizando es un número 8 no tiene marca este este pincel pero es de 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 pelo colisky 100% o sea es pelo posible es pelo de colisky y es un número 8 no tiene marca pero también es por recomendar el de Fantasy Neos o también les puedo recomendar el número 8 de Frida Kahlo o el número 10 para aquellas personas que ya saben trabajar el número 10 pues el de Frida Kahlo está muy bueno y bueno aquí en esta uña vamos a estar aplicando lo que es un acrílico que es el shine de Fantasy Neos aquí se me hizo un corto al vídeo se me se me como que se me cortó o no lo grabé no sé y bueno aquí solamente en el área de peralte estamos aplicando otra perla un poquito grandecita esto lo vamos a estar llevando de lado a lado recuerden y llevándola de lado a lado con el cuerpo del pincel y después difuminarla con el cuerpo del pincel chicas para que ustedes tengan una mejor aplicación del acrílico que el acrílico chicas siempre les queda uniformes lo más uniforme posible porque si les llega a quedar más alto de un lado que del otro van a estar batallando al momento de estar limar del limando van a estar batallando aquí solamente lo vamos a encapsular para no quitarle esos brillitos que tiene ese poquito de shimmer que tiene esta este cover de Fantasy Neos que como les digo se llama shine vamos a estarlo encapsulando con una capa delgada no muy gruesa puesto que ustedes saben o la mayoría ya saben la que ya tienen aquí pues un poquito más de experiencia en las uñas acrílicas este el cover es rara a la vez que se se encapsula cuando hacemos técnica de reversa o a lo mejor hasta cuando hacemos este tipo de uñas podemos darle el grosor con el cover con el mismo cover y no hay necesidad de encapsular pero en esta ocasión chicas como este cover trae un poquito de brillitos tuve que encapsular para no de no dañarlos al momento de estar limando y bueno aquí ya terminamos de limar de encapsular perdón y aquí vamos a estar limando primero faldones laterales y después una limada envolvente en toda la base de la uña para darle estructura a esta uña aquí como pueden ver les estoy dando una limada envolvente ya en la superficie de la uña ya más adelante les voy a mostrar lo que es esta uña de lado de ladito para que ustedes puedan apreciar lo que es el peralte y les voy a mostrar la punta el grosor de la punta que yo les dejo a las uñas acrílicas esculturales o de tips es la misma para mí está el tipo de grosor se me hace perfecto y bueno aquí solamente vamos a estar puliendo que como pueden ver el otro siguiente foco de la cámara se hace más clarito pero chicas pues ahí le estuve yo moviendo lo que es la cámara y todo para poderles traer un vídeo que se les aprecie que lo puedan ver bien los más a detalle lo que vamos haciendo lo que es en el vídeo miren aquí está del lado punta y todo así es como yo dejo grosor peralte y la uña no se quiebra no se no se levanta si ustedes respetan el área de cutícula y si hacen una buena preparación obviamente de la uña natural una personita aquí en el canal me pidió un vídeo acerca de ese tema claro que si lo voy a hacer un poquito más adelantito a ella le urge amiga este en mi canal ya tengo vídeos de esos por si quieres echarle un vistazo ahí en mi canal así búscalos ahí están como preparó la unidad desde el principio a fin y como aplicó las uñas desde el principio a fin te los recomiendo bastante y para aquella gente que está viendo estos vídeos y no está suscrita las invito a que se suscriban o que se sí que se suscriban y le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo y no se los pierdan recuerden que casi por lo regular yo subo vídeos a diario a veces me pasa un día o dos días pero por lo regular subo a diario uno por día y esté tratando de darles ideas de enseñarles nuevos diseños son diseños que yo lo saco así de mi mente chicas no los agarro de ninguna de ningún lado son contados los vídeos que yo he recreado de alguna web o del o de este de internet y los que he recreado es porque me los han pedido pero bueno este ahí está el dato por si me quieren seguir bienvenidos sean a todos ya vamos por los 70 mil recuerden que tenemos que llegar a los 100 mil en este año chicas así que hay que compartir estos vídeos para que más gente se vaya arrimando y poderles hacer el sorteo cuando juntemos los 100 mil ese sorteo va a ser un poquito más grande como les dije anteriormente y pues espero que lleguemos a la meta en este año nos quedan dos meses y medio para poder llegar a los 100 mil pero si no lo llegamos pues que tiene que sea el próximo año así que bueno pues aquí estamos finalizando con este top y el que es de elegans elegans es una marca que está aquí en mi ciudad es posible que mi ciudad local donde vivo yo y este es un brillo es un gel que da mucho brillo es para puro acrílico pero la verdad me encanta y bueno pues aquí a continuación les voy a enseñar lo que es el resultado recuerda suscribirte como les dije darle un clic a la campanita de notificaciones y seguirme por instagram y compartir estos vídeos y si te gustó el diseño regalarme un super like que no cuesta nada es solamente darle un clic a la al al dedito ese y bueno chicas pues es el resultado final esperando que les haya gustado la verdad a mí me gustaron bastante como para una fiesta de noche para navidad para lo que ustedes gusten o pretendan usarlo recrearlo acomodarlo como ustedes quieran ponerle quitarle colores como lo que ustedes gusten y deseen hacer con este diseño solamente recuerden que son ideas y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y